Después de muchas gestiones, mucho trabajo que arrancó en noviembre del año pasado, diciembre yo te comentaba, por los 100 años del club, estamos a dos años de cumplir 100 años y queremos tener el estadio acá en la ciudad de Neuquén, el club pacífico, los hinchas del club y la gente que labura en el fútbol, queremos la cancha. Y bueno, nos escucharon, después de presentar tantas carpetas y golpear tantas puertas, tuvimos la suerte por la gestión de Claudio Domínguez y la llegada que él tiene en el gobierno, que el gobernador nos haya escuchado y nos haya dado la posibilidad, esta posibilidad grandísima, que lo va a ayudar al fútbol de Neuquén y va a ayudar a todo. Esta cancha está en el centro, esto tiene que ser un estadio, lo tenemos que usar todo. Está puesto en un barrio típico y muy viejo de Neuquén y creemos que gracias a este aporte que nos van a entregar hoy, que va a ser una fiesta hoy acá en el club, esto va a cambiar. Hoy me toca recibir a mí este aporte, pero por acá ha pasado muchísima gente. El fútbol se jerarquiza con los campos de juego. Nosotros como dirigentes y como tener gente laburando con los chicos preparados, esa es la parte deportiva. El campo de juego que está a cargo de nosotros los dirigentes nos cuesta mucho. Tener este cambio fundamental le da un salto de calidad al fútbol, no solo de Pacífico sino de Neuquén. Seguir teniendo cancha de césped sintético porque la realidad es que en esta zona necesitamos cancha de césped sintético por el clima que tenemos. Es muy difícil poder mantener un campo de juego de césped, es muy difícil. Y lo bueno es que un campo de juego que se puede pisar durante todo el día y no tenés ningún inconveniente y los chicos no se tienen que trasladar a ningún lado. Vos fijate, hay clubes que tienen cancha de césped sintético y la pisan nada más que para jugar el fin de semana y tienen que trasladarse del club a otros clubes a pedir para poder jugar. Hoy en día la posibilidad que te da el césped sintético es esa, no mover a tu gente, tenerla trabajando en el club con este tipo de pisos que la verdad es que nos da una solución inmensa. Gracias. 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 Gracias.